iba feliz saliendo a probar esta cosa hasta que me di cuenta que no tiene el protector de vaina y va a sonar demasiado así que esto no es ni por si acaso lo más digno del mundo pero va a funcionar por hoy día al menos ahora sí vámonos ya llevo un rato subiendo con esta bicicleta y mi miedo más grande estaba bien fundado la bicicleta definitivamente me queda bastante chica no sé si se nota en la cámara pero el habitáculo que tengo tengo el manuro acá encima le estoy pidiendo a los chicos que me miden la tabla de geometría para pegarle una revisada y poder ver algunos números compadre un gusto que estén muy bien chau chiquillos cuídense o pedal o pedal o pedal lo hemos detado está cerrado que pensé que iba a ser una pista más apropiada para esta bicicleta pero parece que la vamos a tener que mandar por calibre 12 para abajo vamos a empezar con esta bajadita para ver cómo se comporta esperaba que fuese algo más sutil pero calibre 12 está hostil así la bicicleta va a tener que saber comportarse primera bajada esta vez voy con mucho respeto porque la última vez que estuve acá fue con la snap con cámaras y pinche en siete lugares distintos ahora de nuevo estoy con cámaras eso y espero no volver a la casa caminando tengo bombín no tengo marches y ando con cámaras estoy dado por el fracaso el 27.5 plus va a tener que hacer lo suyo está bien esto estoy 30 por ciento sac atrás 20 por ciento adelante creo y veremos qué tal nos va un monopatín no 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 Ah, los frenos todavía no frenan mucho. Es tremendamente ágil, no sé si porque recorre poco o porque es chiquitita. Oh, no veo nada. Aquí, la ProLine. Oh, casi. Oh, el neumático. Oh, atrás tengo 18 PSI. No. Oh, caí arriba una roca. No pasó nada, eso fue bueno. Atrás tengo 18 PSI y adelante creo que tengo 16. El agarre es notable. Dale. Uh. Buena cabros. Oh. 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 Calibre 12. No, calibre 12. Eso ya lo hice. Mordón. Oh. Pata afuera. Si no me iba para abajo. Oye, como me atajan los neumáticos. Los frenos se están poniendo pesados. Los frenos. Oh. 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 Que rico. Oh. Oh. Oh, Dios. Ve el freno atrás. No está frenando nada. No, madre pinta. Oala, nada. Oh. Oh. ¿Que fue eso? Oh. Oh. Yo pensé que los neumáticos iban a ser un vacayo por lo que acaba de pasar el delדר. Uf. Sin miedo. . . No me amarré la mochila, ¡bando bote! ¡Viene el neumático ahí! ¡Oh! ¡Corto, corto, recorto! ¡Oye, como se trasgan los golpes! ¡Flop! 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 ¡Oh! ¡Oh! A ver yo, necesito revisar los recorridos. ¿Va parejita? ¿Se siente bien? Es como una bicicleta para jugar. ¡Oh, mi nuevo scooter! ¡Oh! ¡Duro! ¡Mi nuevo monopatín! ¿Qué suena así? ¡Ups! ¿Qué suena? ¡Ah! Puse este protector antes de salir. Se corrió. Ahora ya no suena. ¡Oh! ¡Me asusté! ¡Vamos con fe! ¡Flop! ¡Bum! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡La bicicleta divertida! Bueno, ahora falta Man Pato. Man Pato no va a hacer nada para esta. un juguete a ver si me sale el movimiento hierca como aguanta los pencasos ¿todo bien y tu? ¿todo bien? Nico Hartwig no te había escuchado ¿como van las malas ideas? ¿estás más tranquilo? ¿vos te vienes que avisar un día para que allá llegue Calafquén? ¿estás raja? no sé si quiero volver para allá vais a tener que hablar con la cámara porque Nico estaba cuando yo me saqué la cresta en Calafquén el porrazo más fuerte que tenía en mi vida yo no tengo muchos recuerdos así que cuéntamelo como se había erosionado un poco la salida como que hicimos con un una champa de pasto una salida así como media chica media mal hecha media orgánica si me acuerdo lo tengo ahí grabado o sea estábamos en la salida mirando al lado y Bergen pasó para abajo así de frente y le pegó justo con la punta de la la bicicleta a la punta de la caída al corto y directo al plano y ahí nosotros así como que nos quedamos de lado porque en verdad el topecazo fue fuerte y nada pues bajamos corriendo y todo y como que al lado y al lado y como que empezamos a cachar que en verdad estabas inconsciente entonces estabas hablando como medio acelerado y todo no sé cuánto rato estuviste inconsciente porque de repente como que y cachamos que de repente como se leía la onda y todo e incluso volviste manejando tú porque dijimos no en verdad no fue tanto que ya estabas inconsciente y todo estabas ahí así como que dijiste no me duele un poco el cuello y de hecho seguimos andando en bici otro día al día siguiente y al día siguiente y después llegaste a santiago y ahí cacharon que en verdad no no haya sido poco y ahí ya conocen todo el cuento pero nada buena época saltos mutantes no los pensaba llegaba los tiraba no más ese salto está en la casa te acuerdas ahí y la rampa de moto y la rampa de moto también desapareció y se supone que iba a ser un poli deportivo y al final terminó un basural y nos desarmaron todas las cosas que fue acá en el proyecto que estoy haciendo mi sobrino ahí te sigue en sus poletas MTB Enduro que estilo mandale unos stickers a los fanáticos motivadisimo un video para que les mande un saludo van a quedar felices Buenas Jose y Alfonso estoy acá con su tío Nico Hartwig nos encontramos acá en el Durano de echando la talla conversando sobre aquellos viejos tiempos yo creo que probablemente lo van a ver un video más adelante así que chiquillos motivense con la pedalidad y ojalá algún día nos veamos en el cerrito un abrazo un abrazo su tío el tiempo no ha pasado en vano Nico un gusto haberte visto hablemos no nos topábamos un gustazo haberte visto compadre chau chau al PAM truck voy a meter esta cuídense chiquillos bueno este es bien cuídense eso es todo interesante